Y se cumplen 25 días de la desaparición de tres jóvenes en la Comuna 13 de Medellín, por lo que sus familiares y amigos se reunieron para reiterar un llamado a que regresen y se aclare lo ocurrido. Los familiares de los tres jóvenes desaparecidos el pasado 18 de septiembre y habitantes de Belén Las Violetas salieron una vez más a las calles de la Comuna 16 a pedir por su regreso. Nosotros necesitamos que por favor nos digan dónde están los que los tienen, si de pronto Dios no quiera estén muertos, dónde podemos ir por ellos. Desde la Fiscalía aseguraron que avanzan en la búsqueda y que aún no se ha establecido si continúan o no con vida. No podemos manifestar que hayan sido, que estén fallecidos porque no ha habido un cuerpo hallado ni mucho menos. Desde la Administración Municipal continúa el acompañamiento y se reitera el llamado a la comunidad. Nuevamente estamos acá respaldando la movilización ciudadana, llamando la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad de Medellín para que regresen estos jóvenes. Los tres jóvenes fueron vistos por última vez en el barrio Beléncito, donde al parecer tomaron un taxi luego de que uno de ellos recogiera unas prendas de vestir. ¡Gracias! ¡Gracias!